¿Crees que a Karol, tu esposa, le tocó ya más fácil un José Luis Rodríguez más sencillo, con no tanto trabajo, con la posibilidad de disfrutarlo más? Yo creo que sí, disfrutamos mucho. Al principio fue genial. Recuerdo que el primer vuelo que me acompañó era un monomotor, no había copiloto. Yo estaba sentado en el sitio del copiloto y el piloto, ella estaba atrás. Y cuando volteó, estaba dormida profundamente y dijo, wow, esta es de las mías. Esta me va a acompañar. Se puede dormir. De todas partes, te insulta de que no. Se durmió del miedo. Ah, ¿cómo crees? Porque veía las montañas y la avioneta que se movía de un lado para otro y tal. Y realmente no le gusta mucho volar. Ok. Y antes de esta situación médica, ¿tuviste alguna vez alguna situación? ¿Tuviste cerca de la muerte alguna vez? No. Es un tipo bastante sano. Muy sano. Bueno, no licor, no cigarrillo, no droga, ejercicio, buena alimentación. Pero tú no sabes cómo viene esta enfermedad. Fibrosis pulmonar idiopática. No saben de dónde viene, cómo viene. Y ya viene silenciosamente hasta que ya no puedes más. Mi última fue en Barranquilla. Tuvo que buscar el oxígeno, a un bono de oxígeno para poder terminar el show. Hasta ahí fue la última. Esa fue la imagen que vimos, que dio la vuelta al mundo y todo el mundo dijo, ¿cómo está el Puma? Porque cuando te vieron con el oxígeno, o te vimos con el oxígeno, pues claro que toda la gente que te admiramos y que te queremos nos preocupamos. Yo trataba de ocultarnos hasta lo último, ¿no? Pero ya ahí no pude. Fue mi última. Pero te voy a decir una cosa. Ahí eso habla también de un profesionalismo tuyo impactante. Porque podrías haber dicho, cancelo el show. Hubiera sido lo más sencillo antes de que te vieran. Pero fue, hago el show y si para el show necesito el oxígeno para poder acabar el show, lo hago. O sea, fue una decisión. Una sola vez en mi vida, y fue en México. Una gira tan fuerte, tan fuerte, porque ahí sí se hacen giras muy duras. Y esa gira no la aguanté. Y había una cantidad de artistas invitados, creo que en Fiesta Parza o algo así. Y gente muy importante del ambiente. Y yo le dije al mar, mira, no puedo. Literalmente no puedo. Si pudiera abrir la boca, yo le hiciera, pero es que no puedo. Y ahí se canceló. Ok. Única vez. Única vez en toda la historia de tu carrera. ¡Guau! Porque como sea, aunque sea un chijiquete de voz, ahí le das y te parapeteas más o menos. Ok. ¿Cuál es el truco? Uno se sube al escenario y cuando ya no puedes es ponerle el micrófono a que la gente cante, ir con tus coros. Una cosa mágica pasa ahí, mi querido Jordi. Tú puedes estar cansado, pero cuando pisas el escenario es como que si algo sucede. Una cosa mágica. Adrenalina, lo que sea, cuando ves a la gente. Es como que te metieran un traje de un superhéroe. Que te da fuerza, te da energía y después cuando te sales de ahí, te derrumbas. Pero mientras estás ahí es mucha adrenalina. Sí, pues sí. Como dices, te genera adrenalina. Y luego me imagino el bajón cuando llegas a tu hotel, ¿no? Puta, de ser madres al piso, ¿no? Lo que queda de ti va a la habitación. Oye, y en todo esto éxito, pero sobre todo en los momentos donde estaba soltero en medio de esto, porque yo me imagino todas las mujeres. Bueno, no me imagino, yo las veía. Veía mi mamá, mi tía, gente, amigas mías. El puma, es que es guapísimo, es que el puma y la cantada y la chingada. Yo me quiero imaginar arriba en el escenario la cantidad de mujeres guapas que hay abajo. ¿Algún día había una línea así como de, ay, la de la fila 27, chicos, que venga al camerino o tal? Sí, la verdad que sí. Sí, porque al final, si tú estás soltero, si las mujeres de abajo están gritándote, si ves a una mujer preciosa, ¿cómo era? Mira, yo quedaba con tanta energía que recibía como 200 personas después del show. ¿200 en el... Para bajarme, ¿ok? Y ahí, pues, entraba. Claro. Yo siempre fui muy ordenado. ¿Pensabas tickets o qué? La uno, la tres, la siete, la nueve. Muy organizado y ordenado, de a una, no en grupo. Ah, ok, de a una, nunca en grupo. Claro. Ah, me está viendo mi mujer. Sí, me llegó en el momento exacto, muy intuitiva. Pero sí, no estamos hablando nada malo. O sea, ¿hay alguna parte física que te guste más de las mujeres? Toda la mujer. Me gusta toda, toda. La brasilera, la colombiana, la venezolana. Hay mucho, pero... Y no te da abasto, compadre. ¿Cómo no fui contigo a las giras? Sí, te perdiste de esa. Oye, bueno, entonces me voy a regresar cuando conoces a Karol. Sí. ¿Conoces a Karol, como decíamos, ya en una etapa más tranquila? Lo de Karol fue muy curioso. ¿Cómo fue? Yo conocí a Karolina cuando tenía ya 14 años. Estaba en un sitio que tenía una hermana de ella con el esposo. Creo que era el Menage, aquí en Miami. Sony me hace un cóctel de una cemento de un disco y hasta ahí no habla español. Y tal, la saludé tal y que se iba por... Nada. Una muchacha muy bonita. Y nada, nos separamos y nos fuimos. Cada quien por su lado. Cuando pasan cuatro años, que ella está con 19, pues ella tuvo un percance, tenía dos años encerrada en su casa. Le mataron a la hermana y al esposo y eso fue que se traumatizó. De ahí, era la primera vez que salía. Un amigo nuestro nos invita a un sitio en Fort Lauderdale, donde había un cóctel y unas cosas ahí. Ella no sabía de quién era yo, pero yo sí me acordé de ella cuando la vi. ¡Guau! Después de cuatro años. Esta chica era la del cóctel. Y hablaba muy poco español, no sabía de quién era yo. Pero sí, cuando llegamos al sitio, las mujeres van alrededor de uno siempre. Ella no entendía. ¿De dónde me dijiste que es ella? Ella es cubana-americana. ¿Hablabas solo inglés? Inglés. Entonces, ella me veía que yo estaba con las muchachas bailando y estaba soltero. Quiero aclarar algo. Carolina no existía en la película después de mi divorcio. Yo no me divorcié por Carolina. No una mujer por otra mujer. Yo estaba soltero. Entonces, porque la gente cree que yo dejé a la otra parte, porque no es así, exclusiva para ti. Gracias. Entonces, bueno, terminó la fiesta. Ella no había comido nada todo el día, tomó la champaña, se mareó. Vamos en la limoncina hasta acá, hasta Brickell. Ella se duerme en los brazos míos. Y cuando llegamos le digo, hey, llegamos. Y le pregunto, ¿cuál es tu teléfono? Me da el teléfono. No lo anoto. Soy malo para los teléfonos. Entonces, nos despedimos. Al día siguiente me despierto y me vino el teléfono completo, el de ella. ¡Guau! Ahí lo anoté rápido, la llamé. Ahí empezó todo. Ok. Fíjate qué chistoso, ¿no? Ella venir en la limusina tal, conociendo a alguien más bien que no conocía, durmiéndose en tu hombro. Y no sabía que esa dormida en el hombro iba a ser la primera de muchísimos años de dormir contigo. ¿Contigo? Sí, señor. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? 35 años. ¡Guau! 35 años. ¿Y Génesis cuántos años tiene ahora? 34 por el 35. Casi la misma edad. Casi la misma edad. Génesis también, pues, extremadamente talentosa, ¿no? Ahora la vi en The Umbrella Academy. Sí. ¡Guau! Sale en junio. ¡Guau, guau, guau, guau! Que para demás es una mujer guapísima, ¿no? Guapísima, guapísima, guapísima. O sea, pues, bueno, lamentable la situación que pasó en algún momento con lo de Mauricio Islas, ¿no? Sí, lamentable. Muy lamentable. ¿Es algo que ya salió adelante? ¿Ya están más tranquilos? Me costó muchísimo, muchísimo salir de ese hoyo. Casi pierde la vida. La gente no lo sabe, pero hubo intentos de irse del cuerpo. Estaba destrozada. Pero lo más alias de ella... Sí, en lo más. Eso... Si algún día hacen la miniserie o la docuserie, lo que sea, todas estas cosas van a salir. Toda la verdad de esto. Ella trató de irse del cuerpo en varias ocasiones. Y le costó muchísimo salir de ese hoyo, créemelo. Es que fue una canallada, fue una estupidez de... Muy estúpido, realmente. Cuando le abres la puerta de tu casa a alguien que se cambiaba la ropa para ir a un sitio... Como abriendo la puerta de un amigo. Y que la traición viene de la parte más cercana. Tiene que estar junto contigo. Y realmente, eso ya pasó. Perdonamos. Pero es tan difícil olvidar. Porque al principio recuerdas, pero te duele mucho. Viene la cicatriz y dices, ok, déjame pasar la página porque no puedo acarme ahí. Entonces a ella le costó muchísimo, te repito. Y para mí lo más valioso de ella fue el que estaba haciendo a la novela. Y todos pensaban que ibas a renunciar a la novela. No, ella terminó esa novela con todo lo que le pasó. Y eso me hizo admirarla muchísimo. Qué valor, cara. Como estaba por dentro la muchacha y terminó la telenovela. ¿Qué estaba haciendo? Y después se derrumbó. Por completo. Pero son cosas de la vida que sí me preguntan, sí me duele mucho. Me dolió muchísimo eso. Y a Carolina también, para superarlo como familia, fue duro. Es que además yo creo que, no creo, estoy seguro porque tengo tres hijos, que no hay nada más duro que sientas que están lastimando a tus hijos. Sobre todo cuando abrindo a esta amistad, que no puede ser traicionada así. Fue muy estúpido. ¿Cómo está ahora ella? Ella, muy bien. Como una campeona. Como una campeona. Y ustedes, conforme a ella, están cercanos, la ven mucho. Siempre. Había una conexión con la mamá espectacular. Ellas hablan dos o tres veces diarias. Ella está en Los Ángeles. Está haciendo su vida, su carrera. Y para encontrar el príncipe azul hay que besar a muchos sapos. En Hollywood hay muchos no. Muchísimos no. Hasta que llegue ese sí esperado en tu tiempo.